¿Quiénes son las víboras? No sé si puedo revelar nombre y apellido, al menos nombre. Ya, nombre, sí. Somos cuatro, muy, muy amigas, periodistas las cuatro. ¿Las cuatro periodistas? Las cuatro periodistas, sí. Son periodistas... Sí. Mira, algunas ya siguen trabajando en los medios, como la Tere Barría, que está en TVN. Ya, no, no vamos a nombrar ni una. Ángela también, la Karola Ríquez, Ángela Robleo, sí. Somos amigas. ¿Y por qué la víbora el nombre? ¿Que se autoproclamaron? No, pero somos buenas, no nos comemos los de la misma especie. ¿En serio? No, somos víboras muy buenas, muy inocentes. ¿Y quién puso ese nombre? Yo no sé quién lo inventó, pero era en el fondo porque teníamos su malicia, pelamos igual, pero éramos buenas. No, cinco, cuatro periodistas. Era solo un conocimiento. Al lado de una piscolita, de un espumante. Ahora, en mi caso piscozahue. ¿En tu caso piscozahue? Sí, no le hago la piscola, me gusta el piscozahue. Oye, bueno, y aquí nosotros tomamos mucho pisco, sobre todo el público. Le convidaron algo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Es verdad o no? Ya, pero esta... No, es que así el chileno. Ya se olvidaron porque se lo toparon todo. Así el chileno tomó y después se olvida que tomó. Hasta la comisión. Oye, pero víboras porque son medias peladoras, medias... No, porque era solo para reírnos que los periodistas cuando nos juntamos somos buenos para comentar, analizar la actualidad social. ¿Y si no se juntaban a eso o salían a bailar, a comer? No, todos, somos muy buenas amigas. ¿Y ha permanecido esa amistad? Siempre, siempre. ¿Cuántos años ya tienen las víboras? Por lo menos 20. ¿20 años las víboras? Ah, ya. Ya. Ya, 15. Si es que no. Ya. No menos de 15. Pero su tiempo. Sí, yo tengo muy buenos amigos en periodismo. ¿Sí? Muy buenos días. Oye, ¿y qué te dio por postular a mis 17? Porque la verdad que fue pagado. A ver, pues entran esa historia. Lo que pasa es que yo, porque yo cuando llegué a Santiago, tenía, hacía promociones, modelaje, y con eso me pagaba también, porque yo estuve con beca además. Yo estudié beca, yo tuve la beca matrícula de honor todos los años en la universidad. Ya. Y eso era aliviar toda la carga a mi papá, pues. Lógico. De mi mamá. A los dos, porque venirse a estudiar a Santiago. Sería carito. Sí, pues sería bien carito. Sería carito. Bien carito, porque es el lugar donde no es lo mismo que estar en Santiago y estar en la universidad. Además, ustedes eran varios, pero no eran tan solas. Sí, porque somos cinco hermanos. Entonces, venía, uy, qué fatal, qué maldad. Esto no era con respeto, eso era como una falta de respeto. Pero bueno, la cosa es que yo hacía promociones, modelaje, y como modelamos para ciertas marcas, en el fondo me pagaba. Esto en Primero Periodismo, ¿no? En Primero Periodismo, sí. Pero ya cuando fui pasando la etapa, en un minuto dije, esto no es para mí, y me salí. Pero en Primero Periodismo, debimos... Exacto. Ahí fue cuando... Sí, pues yo era chica. Porque en estos concursos te llamaban, te decían, oye, tú tienes pibes. Sí. Siempre que nos cuentan, las iban a buscar más que... Sí, sí. Y como yo además hacía promociones y modelaje y todo eso, y modelamos, porque tú, no sé, y Yoko, ponte tú en esa época, y me pagaban por los desfiles, entonces me servía. Así que, ya cuando fui avanzando, y como que la cosa, iba pasando la etapa, dije, ya, hasta aquí llego, porque no, 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 no es mi idea ser mi 17, ni saliendo esperando en la tele. Ya, pero ¿ahí ya pensaste que te podía ir desperfilar o...? Es que no me llamaba la... No me llamaba la atención. ¿No te llamaba la atención? No. No me llamaba la atención. No. No, 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 no venía mucho con mi personalidad. A lo mejor le hubiese subido el nivel a las preguntas, aparte de las preguntas que... No, si había nada. Nunca sabían las mil las preguntas, ¿te acuerdas? Se enrogaron con las preguntas. Oye, es verdad, hay algunas que decían que iba a perpetuar la especie como era, con su sorpresa y el papa. El papa, claro. Sí. Pero hubo otras, como Tom Catómicis, que respondieron muy bien. Sí, no, no, sí, por eso te digo, no todas, pero era subir un poco el... Así que estuviste en el momento, pero no quisiste... No, porque no era algo que me llenara y no era algo que, en cuanto, está bien para quien quiera, pero uno después va descubriendo cosas de uno y con qué se siente más cómoda. A veces uno no tiene tan claro, pero tiene intuiciones. Entonces, ¿cómo que no? Volviendo, ¿cómo era Diana Boloco como alumna? Buena, era buena alumna. Buena alumna, sí. Mucha personalidad, mucha facilidad en televisión. No, pero además que ya había sido la hermana en mi universo, ¿no? Sí, pues sí. Entonces ya cargaba con el... Sí, y ella tenía, se llevaba muy bien con sus compañeros, tenía mucha personalidad. Y yo me acuerdo de algo de ella que ella escribía muy bien, escribía muy bien. A mí me llamaba la atención sus trabajos porque ella escribía bien. Y tenía, tenía buena pluma. Entonces, y tenía mucha personalidad. Y la misma como simpatía que tiene hoy día era como evidente en su trato con los compañeros. Me encantamos que se lo haya escrito Cristian Sánchez porque... No, ¿qué te pasa? No, es que en ese tiempo no, no, es que de verdad, en ese tiempo no están juntos. No, las mujeres no necesitamos bastones. No. No, no necesitamos ayuda. No, no, si yo decía porque ya no son pareja. No. Oye, ¿y qué más tuviste de este cuadrado? ¿No? Matamara, Diana Bolón, ¿tenías buenos? No, tenía buenos cursos, pero también fui compañera también de buenos periodistas. A ver, ¿de quién fue la compañera? Bueno, de Francisco Ortega. ¿De Pancho Ortega? Pancho Ortega, por si alguien no sabe, best-seller, él, lo único que va a trascender, de verdad. Sí. Todos nosotros él va a trascender, siempre le decimos eso en el grupo. Tenemos un grupo de nosotros que nos queremos tanto, de la universidad. Y claro, él, yo creo que él era un talento. Entonces, o sea, los trabajos, obviamente que los trabajos escritos eran un talento innato. También fui compañera de la Maca Les Cornés, que somos ahora compañera en Tolerancia Cero, en CNN. Fuimos compañeras también de universidad brillante, ella. Seca, seca. Yo me acuerdo que los miraba y decía, oh, que son secos, secos. Tengo que estudiar mucho para ponerme al nivel, decía yo. Y efectivamente estudié mucho para ponerme al nivel porque tenía compañeros brillantes, brillantes. Y secas, arrepiados, ¿no? Sí. Sí, no, me pregunto porque el nivel de estudio que estábamos, tenía que estudiar mucho, tenía que estudiar mucho. Pero sabes que yo carreteé más cuando empecé a trabajar en periodismo que en la universidad. Pero igual, carreteé en la universidad, sí. Pero en periodismo se carreteaba. Sí, se carreteaba. ¿En qué canal ahí te gustabas cuando? Cuando empecé, yo hice la práctica en Canal 13. ¿En Canal 13, claro? Y después, vi una anécdota, llegué a Televisión Nacional. Y ahí empecé a estudiar y trabajar, nunca más que en la universidad, sí. Ya. Porque el medio turno era de las 3 de la tarde a las 2 y media, una de la mañana. Hasta que se acabara. Hasta que se acabara. De 3 hasta que se acabara. Sí, o sea, como que medio turno no era mucho. No, pero llegué además por una cosa bien loca, porque me mandaron mis compañeros. ¿Ya? Yo nunca lo he contado. Me mandaron mis compañeros, nos dividimos cuando eran las pruebas de práctica. Entonces, fuimos a investigar, una fuepa, y me mandaron a TVN. Y yo llegué a TVN y dije, a la puerta, a los guardias, quiero hablar con Gassi Jalil. Claro, era el director, el editor. No tenía ni idea, no tenía ni idea, el editor general, era como Dios y él. Claro, claro. Y yo llegué y me miré y me dice, usted es amiga de él, lo conoce, es pariente. Y yo, ¿no? ¿Y usted quién es? Nadie, pues yo. O sea, no, nadie. Y me dijeron, no, olvídese, llámelo, llámelo. Insistí tanto que lo llamaron, me mandó a la punta del cerro, que me fuera, que pidiera ahora, no sé qué más. Entonces, crucé al frente, a la chel que hay en la Bellavista, que había teléfonos de esos públicos de los... ¿Lado amarillo? Sí, pues, Lado amarillo. ¿Lado amarillo esto? Y llamé y me pasaron directo con él, porque en ese tiempo no había celular. Por lo tanto, con suerte, estaban un viper. Ustedes no se han bloqueado el viper. Sí, no, 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 no. Bueno, ya. Pero es que te transferían y sonaba el teléfono. Claro, y te llegaba un mensaje, así que pasaba. Bueno, y entonces llegué y me pasaron con Gassi y Jalil, pensando que era una periodista en terreno. Entonces yo le dije, don Gassi, así yo como embalada con mi inicial. Pero ahí después, cinco minutos después de estar en la puerta, cruzaste a la chel y llamaste al tiro. Y dije, pero caché que estas cosas que uno hace sin pensarlas tanto, y como embalada... Impulsiva, va, ahí está. Sí, y va, ya. Y usted me tiene que recibir, yo soy Mónica Rincón, usted no me conoce, pero yo necesito saber cuándo va a ser las pruebas de práctica. Y si no me recibe ahora, aquí me voy a quedar hasta las 10 de la noche. Y me quedo callada. Un poco psicópata, sí, ¿ah? Llegamos las cosas como son, ¿ah? Sácalelo un poco, bien psicópata, pero como que, como que me, caché que saqué el acelerador y me quedo callada y dije, oh, me sepulté, pero ¿qué hice? Y don Gassi, mi hijita, mi hijita, parece que... Claro, es que andaba siempre con un lápiz, siempre con un lápiz. Y decía cosas atroces con el estirano. Atroces. Su reportaje es lo más malo que he visto. Julio César, entrégueme en cinco minutos, no vuelva, mañana no lo veo. No, y se mata en la risa, no. Nunca más lo quiero ver con ese chaleco amarillo pato, persiguiendo a un ministro. Si viene con ese chaleco, no vuelva. Y nada, y se produce el silencio, pero así, sepulcral, y se mata en la risa Gassi. Y me dice, entra, te tengo que conocer. Me dijo, quiero conocer quién es la patúa que hizo eso. Y vuelta a conocer, dale, convencerle a los guardias que pensaban que era mentira. Y lo llaman y le dicen, sí, déjenla pasar. Y nada, y ahí quedé. O sea, volviste el mismo guardia, señorita, ya le dije. Ya le dije, déjese dichar, señorita. Y la vieja chiva, no, si ya hablé con él. La típica, el viejo truco, si ya me contestó usted. Entonces fue tanto que lo llamaron y dice, sí, déjenla pasar. Y yo. Y entré. Y nada, entonces como que él se acordaba de mí, y él me ofreció que he de seleccionar la práctica, pero me fui al 13. Pero es que se demoraron mucho. Mira el remate de la historia. Pero es que no. Todo lo que echó para conocer a Gassi y me fui para el 13. Pero es que se demoraron mucho. Oye, no me quedan más opciones. Que esos dos canales había, quedé en el 13. Jorge Cabeza era mi profe también en la universidad. Y ya me dije, si después no quedo en TVN, ¿y qué hago? Un año de práctica, me tengo que volver a Concepción. Ya, chao. Me fui al 13 y Gassi y Jalil me llamó el día, dos días después. Ah, ya, o sea, por tiempo. Claro, por tiempo. El 13 llamó primero, ya, ya. No, pues nada, no, no, no. Yo en ese tiempo soñaba con trabajar en TVN, pero también me gustaba el 13 y me fui finalmente entonces al 13. Y me llaman Gassi y Jalil y yo, ay, dije, soy la secretaria de Gassi y Jalil. Y yo, no, qué vergüenza. Y me llamó, fui a hablar con él y me dijo, la verdad es que nos demoramos mucho este año. No eres la única persona que perdimos. Yo te ofrezco que se hace una buena práctica. Después yo te ofrezco estudiar y trabajar.